¡Gracias por ver! ¡Gracias! Estaba bien rico el desayuno, Katherine. ¡Ah, vaya, jefecito, de nada, ya sabes! Ahí vengo como a las 6 de la tarde. Este, ahí me tiene cafecito, por favor. ¿Vos vas a venir más temprano, jefecito? Sí, como a las 6 de la tarde. Nos vemos. ¡Vaya, se cuida, jefecito! ¡Se va a con cuidado! Bueno. ¡Adiós! ¡Ah, este señor Javier! Bien temprano se fue a trabajar todo, ha dejado el tirado. ¡Oh, pero no me importa! ¡Ah, cafecito! ¡Ah, pero no! ¡Uy, esos lentes! ¿Y si hay cámaras por ahí? ¡No, perrito, no me están volviendo! ¡Yo no sé cómo se ve con esto! ¡Uy, todo se ve más grande! ¡Ah, las flores! ¡Ah, qué chico se ve todo! ¡Ay, no, pero me duelen los ojos! ¡Y se lo puede ganar! ¡Más que ese ahí recito! ¡Qué bien rico! ¡Qué pena! ¡Qué rico estar aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Lava la tacita! ¡Ah, qué bueno! ¡Hola, memecito! ¡Hola, Katherine! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, corazón, ya. Ya estuvo, ya está todo. ¡Mire, le tengo cafecito! ¡Mire, le puse la mesa ahí por el calor! ¡Sí, para que le dé el bien! ¡Ah, sí, el clima está súper bien! ¡Hazme un favor! ¡Tráete dos para que me acompañe! ¡Sí! ¡No se va a tomar! ¡Sí, para que me acompañes! ¡Ah, vaya! ¡Y te traes pancito! ¡Vale, ya vengo! Bueno, ya va, sí. ¡Vaya, esto necesitaba ahí una cipota que me resolviera los problemas! ¡Buenas! Sí, en vez de saludar a los vecinos, ver este panorámico es una gran cosa. ¡Hola, doctor! ¡Vaya, jefecito! ¡Pase! ¡Aquí están los cafecitos, mira! ¡Gracias! ¿Cuál quiere? ¿El más grande o el más chiquito? ¡Póngalo, Katherine! ¡Póngalo, Katherine! ¡Tranquila! ¡Vaya! ¡Este! ¿Qué tal tu día? ¡Bien, bien! ¡Ay, sin olvidar de que aquí están los pancitos, miren! Aquí los traje que no podía traer el platito, entonces los traje ahí. ¡Miren, jefecito! ¡Ahí pasó una señora vendiendo esto voladito de arroz, me dijo que era! ¡Sí, correcto! ¡Se me olvida el nombre! ¡De harina de arroz! ¡Recuéstese, rey! ¡Jefecito! 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 ¡Qué querido! ¡Es que miren, me ve calor frío! ¡Qué querido! Katherine, mire. Unos ruñones ando, mire. Katherine. ¿Qué amante? Estoy súper agradecido con... ¡Wow! No, de nada. Si así me está teniendo aquí, allá debe estar súper lindo. ¿Sí? Bien bonito le he dejado. Mire, sus trastecitos bien lindos están, patroncitos. ¡Uy! ¡Mira qué montón de animalitos que hay! ¡Dejen la mano! ¡Mire qué le pasó a él! ¡Ey! ¡Nada! ¡De la mano! Una ampolla se llama. Es que hubiera... ¿De dejar leña le pasó? ¿O de qué? No, corazón, yo no hago eso. Ah. Mire, mañana, como ya es tarde, se tiene que ir. ¿Ah, sí? Mañana se viene así, con vestiditos, si usted gusta. Ah, vestiditos. Ah, pero hay que aquí me ha hecho mucho para hacer limpieza. Un poco. A ver, pon un chorcito abajo, va. Baja. Una licrita. Ya se puede ir. ¿Y esto se lo entro? No, el mío déjenmelo aquí, si usted gusta. Y me voy a llevar un pancito. Déjéselo. Sí. Déjéselo para ti. Ay. ¿Aquí lo voy a dejar? Sí. Ay. Este bolado se lo devuelvo después. Sí. Sí. Mire, venga. Aquí de este lado, amigos. Es que le quiero decir algo a lo oído. Ay, pensé que hay que quitarme lo oído. Ah. Espérese. Mire qué chinita es usted, va. Qué lindo. Vaya, espérame. Vaya. Para dejárselo, porque hay gente que piensa que me lo voy a robar. No, no. Ajá, pero no, no me lo puedo. Sí, si gusta, se puede ir ya. Oye. Ya. Sí. Bien rico este pancito. Nos vemos mañana. Adiós. Adiós. Y Juan la va a descubrir con el otro. ¿Qué rico están estos pancitos? Ay, la va a descubrir. Moverte, andate para el otro cuarto. Ay, Lola. Es que la Mariela no hace caso. Ay, no. Ay. Se acabó. ¿Y por qué dejan en incógnita? Es que las novelas siempre son así. Y en incógnita lo dejan aún. Ay, pero yo tengo que hacer la muerte. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Qué aburrido estar aquí sin hacer nada. Ay, no, no. Ay. Bueno, eso me seque. Qué bonitas tengo. No, no, no. Me están tocando. Ay, quién me despierta de mi siesta. Ay, qué despierta a estas horas de la mañana, Bruno. ¿Quién? No contestan. Se me hace que esta mujer a ver a Javier viene. No voy a permitir que me quite mi huevito de oro. Buenas tardes. ¿Y usted quién es? Fíjese que visita yo no estoy esperando y Javier no me dijo que iba a esperar visita tampoco. Es que fíjese que... ¿A quién busca? A Javier. ¿A Javier? Ah, seguro que a Javier. Sí. Ah, ¿le va a dejar algún recadito? No, puedo entrar a esperarlo. Usted. Busca a Javier y quiere entrar. ¿Y usted quién es? ¿Por qué no me ha dicho quién es todavía? Soy su hija. Ah, usted es su hija. Ah, pase, pase adelante. Pase. Límpiese los piecitos, limpies. Siéntese, joven, siéntese. Ay, disculpe el desorden, amiga. Este, sí. ¿Y hace cuánto tiempo he estado usted acá? Ah, fíjese que yo llevo como seis meses. Ajá, poco tiempo. Que la veo bien confianzuda. Ah, es que como el jefe me lo ha permitido entonces. Sí. Eh, mire, póngase cómoda, esté en su casa. Si gusta voy a traer algo a la cocina para que tome qué desea. ¿Qué quiere? Ah, bueno, me regalo. Vale. Ya voy a venir, póngase cómoda. Por ahí está el control de la tele, la puede encender. Ya vuelvo. Karen, ¿qué tal? ¿Cómo es todo? Buen día. Hola, baby. Bien, bien. Papi. Hola, hija. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto. Ay, a los años te veo, papi. Sí. Como si yo no voy, tú no venís a mí. Sí, mi amor, disculpadme. Yo no voy a ti. Con permiso, le voy a dar agüita a ella que lo ofrecí, me dice que Diego. Gracias, Caterin. Ay, ya voy a estar en el cuarto. Si me necesitan, me llamo. Vaya, Caterin. Gracias. Mire, Caterin, me le dio comida a los perritos. Sí, ya tienes, Javi. Ok, gracias. Que sí, mi amor, qué sorpresa. Vamos a ir a esa muchacha. Mira, I've been inocente, bien pura, así. ¿Qué inocente? No veo nada, papá. Yo me la cipota del campo, por eso es que a mí me gusta. Es que me comparte, me quedaba en ese tipo de gente. Ya no sabes, no. Mira, yo por cierto, ahorita estoy tratando un caso, papá. Está bien difícil. ¿Y eso? Fíjate que igual es un muchacho campesino que lo agarraron preso. Y pues, no lo quieren soltar. Lo encontraron, lo encontraron a Will. Entonces, pues no me lo quiero. ¿Encontraron a qué? ¿Will? No sabe qué es eso. Ay, papá, vos tan inocente. Es marihuana, papá. Oh. Ajá, entonces ya cuando le encuentro cosas así, cuesta un poquito. A mí me está costando muchísimo, la verdad. Pero ya va a salir porque, según su papá, perdón, no tiene nada que ver. Así que, pues, ahí se hace lo que se puede, papá. Mira, mi amor, vámonos para la terraza y compartimos más. Antes de que te vayas, porque vos siempre venís, visitas al médico. Sí, papá, la verdad es que solo venía a saludarte y ya me tengo que ir. Ajá. Sí, voy a venir otro día. Oh, no, no, no. Es que vos nunca me vas a ver. Oh, a tu trabajo mejor. Es que mira a esta muchacha. De entrada me salió. No, papá, no. Las mujeres tienen algo bien. Me trató bien mal, papá. Cuando entré, y si fue así conmigo, imagínate cuando viene otra gente de visita. No, tal vez está alerta por lo de alguien que se pueda meter. Tranquila. Ay, papá. Bueno, papito, yo creo que ya te voy dejando porque la verdad sí pasé solamente a saludarte. Por eso te esperé un ratito. Ay, yo no. Pero de verdad ha sido un placer. Te quiero mucho, cuídate. Yo también te quiero, Inar. Te dejo por aquí en la mesa el vaso. Ok. Chau. Chau.